El 70% de los panameños no pagaron con regularidad sus cuentas en el 2020, reportó la Asociación Panameña de Crédito. A lo largo del tiempo, el panameño ha mantenido la reputación de buena paga. Solo un 6% de la población registraba morosidad, cifra considerada razonable. Sin embargo, con el impacto de la pandemia en el país y el inicio de la moratoria bancaria, ahora 7 de cada 10 panameños no pagan con regularidad sus cuentas. Las personas que se acoge a moratoria no se le pueden afectar su morosidad, su referencia de crédito. Entonces, eso ha hecho una distorsión un poco en el sistema, pero sí nosotros nos hemos dado cuenta de que hay un 70%, alrededor de un 70% de personas que no han pagado sus cuentas, digamos, de forma regular. Siempre han tenido algún tipo de atraso, ya sea en los primeros meses de la moratoria o en la extensión que se hizo hasta diciembre, y esperamos que también ocurra hasta junio, que es cuando se ha extendido la moratoria. La Asociación Panameña de Crédito, APC, recordó a las instituciones financieras el congelamiento de morosidad para no afectar las referencias crediticias de los clientes. El agente económico tiene que congelarle la referencia al mes de febrero del año pasado, que es cuando fue el último mes regular del año, así que eso se mantiene. Lo que va a cambiar es cuál es el término que se le va a dar a este cliente para la moratoria. Al cierre de noviembre de 2020, los clientes adeudaban más de 30.500 millones de dólares a los bancos. Ciara Morris, Econews.